Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola, soy Franklin Sequeira Arginal, escritor nicaragüense, muy preocupado por la situación lamentable que está sucediendo en Nicaragua, un genocidio sistemático que está perpetrando el gobierno criminal de Daniel Ortega Saavedra en contra del pueblo nicaragüense. He visto con preocupación y lamentando tantas muertes que están sucediendo por un tirano que se ha aferrado al poder, un hombre que ha depredado, ha saqueado a Nicaragua y la ha criminalizado, ha destruido la vida de tantos jóvenes. Y este 30 de mayo, Día de las Madres, no hay nada que celebrar, solamente llorar, lamentar por tantas vidas cegadas, por una policía que debería resguardar a los ciudadanos y que se ha dedicado a disparar, a matar, a torturar, a hacer tantas barbaridades que no caben en una sociedad, en un siglo, que se supone que estamos más humanizados y que volvemos a las barbarias que creíamos que esas ya eran cosas del pasado. He visto en las redes sociales que se han mencionado algunos de los personajes que son los que están dirigiendo estos genocidios, este genocidio. Y se menciona que en la ciudad de León está a cargo de estas turbas, porteguistas, sandinistas, el general Glauco Robelo Chueni, y en el departamento de Esteli se hace mención del general Álvaro Baltodano. Menciono estos dos nombres porque creo que el gobierno de los Estados Unidos debe sancionar a estas nefastas personas por esos crímenes que están ellos perpetrando contra el pueblo de Nicaragua. Hay una ley, la ley Magnitsky, que se le está aplicando a funcionarios nicaragüenses que están metidos en la corrupción, pero que también cometen delitos de crímenes de lesa humanidad. Tenemos el apoyo de los senadores aquí en los Estados Unidos, como Ileana Rosletinen. Pues quiero caracterizarlos porque quizás estas personas que se mencionan en las redes sociales se sabe quiénes son, pero muchas veces no se conoce quiénes son estos personajes o cuál es la vida que ellos han tenido. Pues este general Álvaro Baltodano fue el que dirigió los batallones de lucha irregular y los batallones ligeros cazadores durante la guerra civil de Nicaragua en los 80 y sobre él pesa tantos jóvenes que fueron cegados en el servicio militar obligatorio y que dejó un saldo de más de 50.000 muertos en Nicaragua. Pero parece que tanta sangre todavía no es suficiente para calmar la sed de estos vampiros. Álvaro Baltodano es el presidente de la Corporación de Zonas Francas de Nicaragua, un hombre de mucha confianza de Daniel Ortega. Este es un individuo que se ha dedicado a dirigir a estos vándalos, porque si ellos son las turbas, son los verdaderos vándalos, no es el pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua está luchando legítimamente por su derecho a la libertad, su derecho a expresarse. Todos los derechos que están en la constitución política de Nicaragua y que son derechos universales. Otro de los individuos que se menciona es el general Glauco Robelo Chueni. Este señor es el vicepresidente de la Corporación de Zonas Francas. Él opera en León. Glauco Robelo Chueni fue el segundo jefe de la contrainteligencia militar. del ejército de Nicaragua. Y menciono porque el general Álvaro Robelo y el general Glauco Robelo Chueni son generales retirados del ejército. Y lo digo porque el ejército, como Pilato, se ha lavado las manos diciendo que ellos no son parte o no van a formar parte de esta represión de Ortega. Pero entonces los francotiradores que están usando, utilizando para masacrar al pueblo. Porque todos los disparos han sido, la mayoría de los asesinados han sido jóvenes que les han dado disparos a la cabeza. Disparos a matar dirigidos por francotiradores. Francotiradores y quienes tienen francotiradores es el ejército. ¿Cómo dice el ejército que ellos no van a tomar parte de esto y están usando francotiradores contra el pueblo? Esto es lamentable. Pero también quiero darle otra información acerca de este señor Glauco Robelo Chueni. Este es casado con Corina Jovert, que era una señora alemana de origen alemán. Gracias. Gracias. ¿Qué es la importancia de los nicaraguenses? Que tienen en la miseria a Nicaragua, la miseria económica y hoy en día, digamos, tristemente, en este llanto, ¿verdad?, que estamos sufriendo y están sufriendo tantos nicaragüenses debido a la represión que se está perpetrando contra Nicaragua. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya dio su informe. ellos dicen que han habido 76 muertos 438 personas que han sido detenidas secuestrados podríamos decir por la policía y 868 heridos pero esas cifras ya fueron desgraciadamente ya fueron superadas hoy se habla de más de 90 muertos de más de mil heridos de más de 500 personas secuestradas por los vándalos por las turbas orteístas de la juventud sandinista y por la misma policía que en vez de ser un órgano como está en la constitución para proteger al pueblo se ha dedicado a disparar, a matar contra su mismo pueblo como que si no fueran nicaragüenses bueno algunas personas dicen de que andan personas camufladas andan con con pasamontañas y que hablan con acento extranjero se cree que son los cubanos que envió Raúl Castro a a digamos a apoyar al tirano ortega de tirano a tirano apoyándose ellos en contra del pueblo nicaragüense yo quisiera que los senadores de Estados Unidos los miembros del congreso la comunidad no solamente la comunidad nicaragüense sino de toda Latinoamérica que estamos aquí como inmigrantes en los Estados Unidos nos apoyaran al pueblo de Nicaragua en esta lucha que nos sumáramos en apoyar en solicitar al congreso y al gobierno de los Estados Unidos que sancionen a esta tiranilla que parece que tiene carta libre para hacer lo que quieran desgraciadamente verdad la OEA no nos está apoyando Luis Almagro hay muchas quejas verdad de que él está favoreciendo la dictadura de Ortega incluso de las elecciones pasadas él no quiso brindar el informe acerca del fraude electoral que hubo incluso la presencia de Ortega como presidente y la mujer de él Rosario Murillo como vicepresidenta es un es inconstitucional no no deberían ellos estar o no deberían de ser legitimados como presidente y vicepresidente porque han violado la constitución política de Nicaragua para ejercer ese cargo yo creo que mi llamado verdad es que nos unamos todos nicaragüenses centroamericanos los demás países de Sudamérica que nos apoyen necesitamos la solidaridad para combatir a esta terrible dictadura y encontrar digamos la manera de ejercer presión en los gobiernos respectivos que los gobiernos de estos países también verdad ejerzan presión sobre esta dictadura para que dejen de masacrar al pueblo de Nicaragua quiero decirles verdad que hay la dictadura está actualmente cobrando cobrándole al pueblo de Nicaragua cobrándole lo que ellos han saqueado a las personas les están llegando facturas de agua y de luz eléctricas tres cuatro veces más del valor que tenían los meses anteriores porque estas protestas han venido a dejar un digamos afectar la economía de Nicaragua y el gobierno le va a pasar la factura al pueblo de Nicaragua que al final es el que termina pagando los mis saludos a todos gracias pueblos hermanos que se han sumado verdad creo que el congreso de Paraguay se manifestó en contra de la represión y así esperamos que universidades de otros países y de tantos de tantos países del mundo verdad se han solidarizado con nosotros pero necesitamos más solidaridad y más presión contra Ortega muchas gracias buen día buen día hola buen día chicos buenos días buen día buen día sucio buen día sucio saluda el señor podemos dormir juntos buenos días buen día buenos días bueno como decíamos para las horas la buena costumbre de saludar contagiemosla respeto solidaridad unión honestidad contagiemos valores dólares no